Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 6 de Agosto La Transfiguración del Señor Evangelio según San Marcos Capítulo 9 Versículos del 2 al 10 En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto Y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr Sobre la tierra Después Se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con ellos Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad No sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra Y de esa nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo En ese momento miraron alrededor Y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí Qué querría decir eso De resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Después de las exigencias que Jesús pone a sus discípulos para su seguimiento Y después de comprobar que para ellos es difícil cargar la cruz Y ser rechazados Llama a Pedro, a Santiago y a Juan Y les hace vivir una experiencia muy profunda De lo que significa su presencia Los lleva a lo alto del monte Donde se vive la cercanía con Dios Y ahí realiza su manifestación Teofanía Su descubrirse delante de ellos Y transfigurar su rostro y sus ropas En signos esplendorosos Todo es señal y signo Y ningún detalle puede pasarse por alto El monte, la soledad, la transfiguración Los testigos, la voz Moisés y Elías representaban lo más grande y sagrado Para el pueblo de Israel Son íconos de la ley y los profetas Que sostenían todas las relaciones del pueblo Y su vinculación y alianza con Dios Ahora, ahí están con Jesús Asumiéndose como testigos Y dando cumplimiento A todo lo que ellos habían prefigurado Todo sugiere belleza, paz, armonía Tanto que Pedro se atreve a sugerir la permanencia indefinida en aquel espacio La nube luminosa, signo de la presencia divina Los que suscita el cargar la cruz Adquieren ahora un sentido El mismo crucificado Despreciado y condenado como criminal Es reconocido como hijo de Dios Y se le concede toda la autoridad a su palabra Contemplemos hoy a Cristo también nosotros en silencio Presentemos nuestras cruces Nuestras dudas y nuestros recelos Y después dejémonos invadir del resplandor de su presencia Que ilumina todas nuestras inquietudes Escuchar su palabra Nos dará la fuerza necesaria Para emprender el camino A pesar de las cruces y las incomprensiones Subamos al monte Contemplemos a Jesús Escuchemos su palabra Y reforcemos nuestro seguimiento El Señor te bendiga En nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo